La Universidad del Magdalena continúa sembrando calidad. Recientemente, en un acto solemne, se oficializó la vinculación de nuevos docentes de planta que resultaron seleccionados a través del concurso público de méritos y formación avanzada, proceso alineado con el Plan de Desarrollo 2020-2030 y de Gobierno 2020-2024. En esta ocasión fueron 15 los docentes posesionados ante el rector Pablo Vera Salazar, distribuidos en diversas áreas disciplinares como derechos humanos, laboral y público, arqueología, ciencia e ingeniería de datos, gerencia tributaria y de aduanas bajo enfoque NIF, medicina deportiva, educación en inglés, entre otras. Les agradecer a Dios, a la Universidad del Magdalena y al rector Pablo Vera Salazar por este concurso de méritos que se aperturó hace aproximadamente año y medio. Se exigía desde distintos ámbitos a los profesores, a los aspirantes, a docentes de planta, no solamente la parte pedagógica, sino también la parte de habilidades, distintas habilidades tecnológicas. Para mí es un logro y una satisfacción que siempre he querido y ya que se me dio esta oportunidad, para mí es un éxito alcanzado, ya que fue lo que había soñado durante esos 30 años que he estado vinculado en la parte universitaria. Gracias por darnos la oportunidad a todos los que siempre vivimos en la Universidad del Magdalena nuestro proyecto de vida. Me parece que es uno de los maravillosos oficios que te permite no solamente desarrollarte como persona, sino tener una influencia en otros de manera positiva. que los profesores han pasado por una serie de procesos que les puede dar tranquilidad tanto a ellos como a nuestra institución, ya que ha sido un proceso sumamente transparente. Estos nuevos profesores se van sumando a la meta de 2023, proyectada a tener más de 50, consolidando así un cuerpo docente altamente cualificado y comprometido con la formación, generación y transferencia de conocimiento, impactando positivamente en el territorio. Aún más incluyente e innovadora.